Evidentes y efectivamente a lo mejor muchos este día apenas se van enterando, pero durante la madrugada se votó efectivamente este presupuesto de egresos 2021 en lo general por un gasto neto de 6 billones 295 mil 736 millones de pesos y lo cual representa una reducción del 0.3% con respecto a lo aprobado en el 2020. Y como hora de esperarse, bueno, pues en este caso operó definitivamente la aplanadora, la aplanadora del partido Morena para sacar adelante esta aprobación que ahora vendrá en una segunda parte, será magatónica, se habla de hasta tres días en este caso donde los partidos irán viendo ya lo individual, esta aprobación presupuestal que se tiene para el 2021, un año muy complejo, poco dinero. Mucho que hacer y bueno, sin embargo, se está destacando que se privilegiaron obras que no pueden detenerse a capricho o a decir del presidente de la república. Me refiero al Tren Maya, a la refinería de Dos Bocas en Tabasco y otras de las llamadas grandes obras de este sexenio. De ahí pues que ya lo había advertido el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, en su momento que de votar algunos diputados federales representantes de Jalisco en contra de los intereses del propio estado y más aún de una reducción que pudiera llegar a los 9 mil 200 millones de pesos, pues él iba a dar a conocer los nombres y fotografías de estos legisladores. Y efectivamente hace unos minutos lo hizo en sus redes sociales, señala entre otras cosas que esta reducción de 9 mil 200 millones de pesos impacta rubros como seguridad, salud, carreteras, proyectos estratégicos y además a los municipios. El gobernador, como lo había advertido, dio a conocer las identidades en concreto de siete legisladores federales, todos ellos de Morena, que representan a Jalisco precisamente en el Congreso de la Unión. Fue en la votación general, dijo y les advirtió que tienen una segunda oportunidad en las próximas horas de rectificar el camino. Textualmente comentó para que las y los diputados no cometan este agravio en contra de nuestro estado, dijo. En sus redes sociales mostró fotografías de todos ellos, de hecho las estamos viendo en estos momentos y así comentó. Estas son las y los diputados jaliscienses que ayer pusieron a la orden de los intereses de un partido político, no de la gente que dicen representar mucho menos de sus necesidades. Decidieron obedecer a Morena y darle la espalda a Jalisco. Este es el último llamado para que corrijan su actuar y no permiten este atraco que está a punto de consumar el gobierno federal. Luego, por su parte, anunció lo que hará el gobierno del estado por su parte en las próximas horas también para tratar de enmendar esta situación. Dijo que de continuada esa tendencia y en la votación, si el presupuesto que se vota como está en las siguientes horas, Jalisco entonces iniciará su camino para recuperar lo que le pertenece. Así fue de contundente fue en este mensaje que distribuyó en las redes sociales. Pero quiénes son los diputados que está dando a conocer en las fotografías? Bueno, te comento, aparece por Jalisco la diputada Laura Imelda Pegues Segura, que es justo la imagen que tenemos en estos momentos. Alberto Villa Villegas, en segundo lugar, también de Morena. El diputado Francisco Javier Guzmán de la Torre, que aparece con sombrero. La diputada Katia Alejandra Castillo Lozano. Enseguida la diputada Verónica Ramos Cruz. La diputada Lorena del Socorro Jiménez Andrade. Y la diputada María Teresa López Pérez. Son todos ellos de Morena, a quienes está pues él mismo compartiendo en fotografía. Hoy sabemos que son de la bancada de Morena y que han votado a favor del presupuesto que presentó el gobierno federal. Y que, como insistimos, le resta a Jalisco, es lo que asegura el Ejecutivo Estatal, nueve mil doscientos millones de pesos. Es nuestro reporte, José Ángel. Víctor, muchas gracias. Buena tarde. Muy buenas tardes. Bueno, pues el gobernador señaló así. A la próxima.